Hola, bienvenidas otra semana más a mi canal. Hoy os traigo unos tips que creo que son necesarios, os van a venir bien para poder aprobar esos exámenes que nos están quitando la vida a todos. Y espero que sean útiles la verdad. En primer lugar, y cosa muy importante, creo que es la más importante de todas, o casi la más importante de todas, organizaos bien el tiempo. Es decir, no os paséis todo el día estudiando, ni todo el día rascándoos la panza, viendo series y tal. Yo sé que es muy tentador, lo sé, pero eso mejor dejarlo cuando tengáis el tiempo en el que hayáis descansado. Es decir, organizaos unas horas de estudio, unas horas de descanso, unas horas para comer, para merendar, para incluso dar una vuelta, se quedan un rato con los amigos, ver una película, ver una serie, lo que sea. Es decir, no os tenéis todo el día sin hacer nada, pero tampoco os estéis matando las 24 horas a estudiar, porque lo único que vais a conseguir es descansaros y no vais a retener nada aquí. El segundo tip, y yo creo que es el más importante de todos, es que durmáis. Dormid vuestras 8 horas, por favor. Como os he dicho, no os paséis todo el día estudiando, ni todo el día de farra, descansad. Porque al descansar, después de haber estudiado, lo que haces es que todo lo que has retenido se queda aquí dentro y no se escapa. Hacedme caso que es verdad. Y si no dormís, todo eso, se esfuma como el humo. Así que necesitáis descansar, necesitáis reposar. No importa si en ese momento no puedes estudiar, corta, deja de estudiar, vete a hacer otra cosa, porque estar delante de un cuaderno o de un ordenador para solo estar leyendo, no estar entendiendo lo que estás leyendo, no sería para nada. Entonces es mejor que cortes en ese momento, te vayas a echar tu una siesta, te vayas a dar una vuelta, te vayas a ver una serie o lo que te guste más. Y verás que cuando vuelvas, tu mente estará mucho más receptiva. El tercer tip que os voy a dar, que también es muy importante, es, por favor, sé que todos tenemos miedo a estar cansados, a no rendir, a no tal, pero por favor no os infléis a bebidas excitantes. No os infléis a café, no os infléis a Red Bull, no os infléis a Vans, no os infléis a... Yo qué sé, lo que sea, que os guste tomar. Yo entiendo que de verdad todos queremos llegar a sacar esa nota que queremos, queremos llegar al rendimiento que nos hemos propuesto, pero si hacéis eso lo que vais a hacer es provocaros una taquicardia. Y créanme, por experiencia sé que una taquicardia, mientras estás en la biblioteca, estás en tu casa estudiando, no es nada agradable. Y gracias a eso va a hacer que no podáis estudiar, que estéis hipernerviosos. Y luego que os pase por la cabeza son cosas hipernegativas de no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, el 6 de mañana del examen, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. No, intentad tomar por la mañana, yo lo que hago es tomar té con leche o té en general, té verde, té rojo, té negro, el que más os guste. Pero no os paséis ni con los cafés, ni con... Aunque os toméis uno es suficiente, tampoco os plan de estar ahí... Porque de verdad, yo lo he pasado por la taquicardia y se pasa muy mal. Se pasa muy mal y no quiero que os hagáis daño haciendo el tonto, así que por favor no hagáis el tonto, ¿vale? Mi gente. Vale, mi cuarto tip sería que os hagáis resúmenes del resumen o esquemas de los resúmenes, ¿vale? Intentar haceros hablar de vuestro resumen o vuestros apuntes, unos, digamos, unas... Digamos, resumido en unas frases, con unas fechas importantes, remarcadas, con colores así... Los típicos fosforitos, para que vuestra mente, digamos, absorbe... No sé por qué, si es un estudio científico, la mente absorbe, ve esos colores y directamente se plasma mejor en el cerebro. Entonces intentar haceros resúmenes de los resúmenes, como ya he dicho, esquemas de los resúmenes. Para que os ayude a retener mucho más la información. Quinta cosa que os voy a... Que os voy a decir. Y esto va más bien por las chicas que por los chicos, aunque los chicos ya he visto también que también lo hacen. Chicos, chicas, vais a un examen, vais a la facultad a estudiar. O sea, no os tiréis tres horas delante del espejo poniéndoos vuestras mejores galas y maquillándoos hasta... Hasta yo que sé qué, tres horas, porque vamos a un examen, estamos nerviosos, no es necesario tanta presión. No es necesario que te pongas tres kilos para un examen, no vas a la boda del infante. A ver, si no es porque tenéis una camiseta de la suerte o ropa de la suerte, que todos tenemos esas supersticiones o esas prendas que nos dan suerte o esos amuletos que nos dan suerte, no os molestéis en ir hiper mega arreglados porque vais a un examen. Y estéis bastante excitados y bastante nerviosos. No hace falta añadir más nerviosismo a la situación de si me queda bien el pelo, si me quedan bien las uñas, si me quedan bien los ojos. No, no os preocupéis por vuestro aspecto, de verdad, preocuparos en lo que os tenéis que preocupar, que es en los exámenes. Vale, siguiente tip. Cuando estéis en el examen, respirar hondo, fuerte, y echar al elear menos tres o cuatro veces hasta que notéis que eso calma, porque eso calma mucho, de verdad, yo lo he practicado y ha funcionado, y leed bien las preguntas que os están diciendo. Leedlas todas antes de empezar e intentar entender que qué os están preguntando, ¿vale? Y sobre todo recordad que es mejor empezar por las que os mejor sabéis y dejar un poco más hacia el final las que menos os sabéis. Porque sabéis que siempre hay falta de tiempo por lo que sea y es mejor que tengáis un cinco asegurado o un cuatro asegurado que os haga media contra bajos o lo que sea, que que tengáis un tres por no haber respondido las que os sabíais, por haberos intentado estar comiendo el coco en qué querrá decir esto, qué querrá tal. Para eso está profesor, si tenéis alguna duda, levantad la mano y le preguntáis. Otra cosa muy importante, si no os sale la primera, por favor, no os derrumbéis. Vale, tenéis derecho a llorar, si os haré mal el examen, tenéis derecho a cagaros en... Mec. Vale. Pero no es el fin del mundo, hay recuperaciones, ¿entendéis? Esas recuperaciones lo que van a hacer es daros más tiempo para prepararos eso que ya os habéis estudiado. O si no os lo habéis estudiado para que os lo estudieis de verdad y saquéis la nota que queráis o que podáis. Bueno, último tip y espero que os sirva de algo. Si sale mal, al fin y al cabo, con los exámenes, con las recuperaciones y con todo, y no os hace media y suspendéis la asignatura, por favor, no os defraudéis, no os echéis la culpa de podía haber hecho más, podía haber hecho más, podía haber hecho más. Seguro que podía haber hecho más, pero es que el día solo tiene 24 horas, ¿entendéis? Entonces, el ser humano necesita descansar, necesita otras cosas, no estamos aquí en este mundo solo para estudiar, ni siquiera en el periodo de exámenes, es decir, no os defraudéis. Si este año no ha podido ser esa asignatura, ¿será el año que viene o será cuando se pueda? Pero si os veis, si estáis en una situación de mucho estrés, que estáis pasando por una situación difícil, de depresión, ya no de depresión, sino una situación difícil, del tipo que sea, me da igual. Si os tenéis que dejar exámenes, dejaros exámenes. Entonces, asistid a los que creáis que se os da mejor y van a ser más fáciles para vosotros. Bueno, con todo esto, deciros que de verdad, en serio, insisto, no os defraudéis, lo habéis hecho lo mejor que habéis podido, no es culpa vuestra, son los nervios, son las circunstancias, son lo que sea, ¿vale? No os fustigáis porque no merece la pena, no es culpa vuestra. Estamos en un sistema, y sí, me voy a meter con el sistema de grado, no me parece nada correcto, en el que lo único que importa es el resultado, no importa lo que hayas trabajado, no importa lo que hayas asistido a clase, no importa nada. Lo único que les importa es la nota final. Es así, es así de horrible, pero es la verdad. Estoy completamente segura, estoy de vuestra parte, que habéis puesto todo de vuestro empeño para que los exámenes os salgan lo mejor posible. Así que si no, puede ser este año, chicos, el año que viene, no pasa nada. Bueno, nos vemos prontito. Espero que todo os vea muy bien, de verdad, lo espero muchísimo, con todas mis fuerzas y todo mi corazón. Lo he dicho, mucha fuerza, mucha entereza y por favor, descansad y estad lo más tranquilos posible. Un besito, hasta luego, mucha suerte, adiós.